Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, autolibros, historias y mucho más. Candy Candy en... Una historia inventada, narrada por su triple babasota ramóveda de Robocop Chechen. Staymar Barón, Dios mío, estuvo impresionante, fue real, es que yo estuve ahí, es que mejor dicho, es que si ustedes hubieran estado hubiera sido impresionante. Y bueno, nos quedamos en el capítulo anterior donde... William Albert Andrey estaba sufriendo porque había una niña muy pequeñita que era la hija de los McQuicks. Pero bueno, eso era una cosa por un lado. Había otro vecino de esos mismos que quería martillar a cada rato. Eso estaba martillo y martillé por todo el edificio. Eso era impresionante. Y bueno, Albert no se lo aguantó más. Dijo, bueno, la martillada me la aguanto un poco. Porque justamente voy a martillar yo a mi Candy también ahorita, Dios mío. Pero... Pero no me va a aguantar ese niño de los McQuicks. Y dijo, señor, denlo de los McQuicks. Señor, mira, tú me haces el favor y me callas a esa niña porque ahorita voy a estar con mi pequeña pecosa. Me haces el favor y tú me respetas. Mi señor, ¿pero qué quieres que haga? ¿No es que es mi hija? Sí, 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 sí. Pero está aquí por el pasillo haciendo demasiado ruido. Bueno, es que estamos un poquito ocupados, pero bueno, vamos a dar un dulce o algo para que se calme. Me parece espectacular, señor McQuick. Y bueno, Albert, dijo Candy, vámonos para la habitación, Candy. Y Albert se llevó a Candy. Está enmarcillando bastante, ¿no, Albert? Así es, pequeña. Menos mal que este micrófono tiene condensador de sonido, si no, se escucharía mucho más intenso. Pero bueno. Candy, vamos para adentro de la habitación. Habían entrado a la habitación y el tapete que estaba al inicio era un tapete de piel de pantera. Dios mío. Y detrás de la puerta había colgado unas guamibolas. Eso fue impresionante. Candy, vamos a la habitación, Candy. Entraron y Albert le ofreció un café. Había una maquinita de esas para preparar el café, era algo súper instantáneo, simplemente le presionaban un botón y ya está. Pero era un café. Eran los granos del café. Del café más rico del mundo. Era el famoso café colombiano. Dios mío. ¿Quieres un poquito de café colombiano, Candy? Me gustaría mucho, Albert. Sobre todo dicen que el colombiano es muy delicioso y no solo el café. Está bien, pequeña. No te lo tomes tan rápido, Albert. Está bien, pequeña. Toma, Candy. Tómate este café. Está delicioso. Está riquísimo, ¿cierto? Pues sí, Candy. Pero no hay nada mejor que tomarse un café al lado de la niña más hermosa de todo el mundo. ¿De quién? ¿De Britney Spears? No, de Candy. O sea, de ti. O sea, al lado tuyo. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, pequeña pecosa. Candy, entonces dijiste que te ibas a casar conmigo, ¿no es así? Así es, Albert. Solo dime cuándo, dime la hora, el lugar y la fecha y ahí estaré. Interesante, pequeña. Pero bueno, seremos muy felices para siempre, Candy. ¿No es así? Sí, Albert. Así es, sin tanto rodeo. Así es, pequeña. Porque si esa historia fuera de... Oye, Andri, Andri, estaría dándome un reguero de rodeos a esa niña pecosa. Pero yo no soy así, Albert. Porque yo... ¿Para qué tengo que darte tanto pretexto? O sea, yo quiero casarme contigo y ya no es más. Y yo contigo, mi Candy. Entonces... Ellos encontraron que en esa habitación del hotel había una silla, pero la silla era como una S. Y debajo de la silla había un libro. Digo, eso no es normal. Esta habitación es inusual. ¿Por qué me habrán dado esta habitación? La 333. Y miro debajo del libro, ¿no? El folleto y demás. El libro que estaba ahí era el libro del Kama Sutra. Dios mío. Y Albert empezó a ojear una hoja por una hoja. A ver, pequeña. A ver, ¿qué encuentro acá? Dios mío. Esto es... Esto es depósito. ¿Qué miras, Albert? No, Candy. No mires, Candy. Ven. Albert. Oh, Candy. No es mío. Estaba aquí debajo de esta silla que está... Una silla con forma de S. Parece... Parecía de esas sillas de gimnasio, pero con una forma... Redondeada. Parecía una serpiente. O sea, como quien dice... Era una silla de esas para tener posiciones sexuales. Dios mío. Y Albert dijo, Candy. ¿Tú sabes esa silla en la que estoy montado para qué es? No, ¿para qué es? Parece una resbaladilla. Es una silla para hacer el amor, Candy. Y ese libro que tienes en tus manos es el Kama Sutra. ¿De verdad? ¿Kama Sutra? O sea, ¿tiene algo que ver con camas? No, pequeña. Ojealo bien, ojealo. Está bien. Candy salivó sus dedos para pasar... Página por página. Hasta que llegó una página donde ya no había texto. Puras imágenes gráficas. Explicando cada uno y cada técnica. El pollo ciego. La gallinita tuerta. El pollo asado. El huracán. El torbellino. La fusión. Y muchas otras más. El laumatic. Eso era impresionante. Se veían muchas poses. El transformer. El Power Ranger. Eso era impresionante. El Power Ranger. Y explícame por lo menos qué significa el Power Ranger, Albert. Pues el Power Ranger es fácil, Candy. Mira. Tú y yo nos conectamos. Y seremos como unos Power Rangers. Empezamos a dar vueltas y vueltas. A revolcarnos por todo lado. Ah. Ese es el Power Ranger. ¿Hay que girar? Sí, pequeña. Conectados. Empezamos a girar de lado a lado. Ah. Oye. ¿Y el transformer? El transformer. Bueno. No todas las posiciones están pensadas en una pareja heterosexual como tú y yo, Candy. También están pensadas para parejas gays. O sea, el transformer es que ellos tienen. Están así como que tienen vagina. Pero. Sacan la pirinola. O sea. Es como que. Como si fueran robots. El transformer es que. Se transforman y se conectan. Uno conecta al otro. ¿Cómo la ves? Pues es impresionante, Albert. Sí. Sí. Y bueno. Justamente. Pues mientras uno le va haciendo al otro. Pues el otro tiene que hacerle un masaje prostático. Eso es impresionante. ¿De verdad, Albert? Sí, Candy. Tú no me vayas a hacer un masaje prostático a mí, ¿no, pequeña? Bueno. No sé qué es, Albert, pero. Ay, mira. Aquí en esta página dice. Página 53. Masaje prostático. Dios mío. Bueno. Candy descubrió por primera vez quién es el masaje prostático. Dios mío. Y Albert dijo. No, no, señora. A mí no me gusta la maricada, Candy. No me vayas a introducir ni tus dedos ni un juguetito, por favor, que esas cosas me parecen muy repugnantes. Y yo soy un varón. Por favor. Además, me da miedo que me quede gustando, Candy. Y... Está bien, Albert. Bueno... Y se supone que quieres hacerlo, ¿no? Pues sí, Candy. Obvio. Sí, obvio. Es que no tiene nada de malo que lo hagamos. O sea, cualquiera puede hacerlo con cualquiera. O sea, si tú y yo nos gustamos, pues tú me dices y yo estoy para las que sea, Candy. Y no es más. Entonces, si una persona se gusta con otra, oye, tú me gustas muchísimo. Y la otra persona le dice, tú también. Y la otra persona le dice, oye, ¿tú te gustaría hacerlo conmigo? Y la otra persona le dice, no, sí, pues sí. No hay nada más que hacer. O sea, hay que ponerse a trabajar. Si ellos dicen que sí, hay que trabajar. Para que los dos puedan encontrar el fruto de su amor. Bueno, entonces, Candy, vamos a hacer la fusión, Candy. Albert se sentó en la silla y puso a Candy frente a frente. Albert se quitó toda la ropa que tenía. Y Candy se quitó también toda su ropa. Y quedaron, quedaron sin nada, nada, nada. Calatitos. Desnuditos. Como Dios los trajo al mundo. Candy. Dime, Albert. ¿Por qué estás temblando, pequeña? Es que tengo mucho miedo, Albert. Es que es mi primera vez. No me digas eso, pequeña. Bueno, con un hombre, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre, siempre me había dado placer conmigo misma. Es interesante y no hay nada mejor. No hay nada más indispensable que darse placer consigo mismo. Porque a veces, a veces, a veces, a veces es más fácil llegar al clímax que como cuando otra persona interactúa contigo. Sabes mucho, ¿no, Candy? Pero por lectura y por amigas. Entonces, simplemente, yo siempre me he tocado, Albert. Entonces, no tengo problema con eso. Un día, pues, me introduje un pepino. Bueno, ¿un pepino, Candy? Sí, un pepino. Otro día, una zanahoria. Y, bueno, un globito, pero yo la había rellenado. ¡Ay, Dios mío! Esta niña. Y un plátano, y un plátano, Albert. Pero, macho, pues sí, de esos... Sí. Está bien, Candy. Y tú no me vas a negar que te has jalado el canario, ¿no? No, Candy, eso no se niega, mira. El hombre que te diga que no ha hecho una cosa de esas, miente. Miente, Candy. Todos los hombres lo hacen. Además, su cuerpo siempre se los pide. Es algo instantáneo, momentáneo. A mí me ocurrió cuando yo tenía como 15 años, Candy. Y yo estaba un día bañándome y me estaba echando jabón en mis partes íntimas. Así que empecé a frotar suavemente y suavemente. Y descubrí que... Que llegaban corrientazos a mi ser. En mi cabeza sentía estas emociones. Llegaban esos impulsos nerviosos. Y no podía dejar de tocar esas zonas nerviosas, Candy. Fue increíble, fue impresionante. Y tu primera vez, tu primer orgasmo, ¿cómo fue, Albert? Pues como yo había descubierto que eso me ocurría en el cuerpo, un compañero del colegio me dijo que... Que él había insistido tanto en esa sensación que había terminado llegando al clímax. Y esa misma noche me fui a mi casa y apagué todas las luces y me acosté. Y pequeña yo empecé. Y empecé a tener unas sensaciones maravillosas, pequeña. Hasta que... Sentí que todo mi cuerpo se contraía y todas las corrientes energéticas del mundo fluían en mi ser. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Candy! Fue una experiencia religiosa, Candy. Fue una situación... Muy bonita, Candy. Y bueno... Pues... La seguí practicando varias noches, Candy. Yo también, Albert, después de que... Logré descubrir la magnificencia de esos actos, pues no pude dejar de hacerlo. Pero esa es la primera vez con un hombre, Albert. Estaba bien, Candy. Y Albert acercó a Candy. Y tenía todo su miembro erecto. Así que... Lo sacó. Y la pecosa se le acercó también. También se puso frente a ella y empezó a producir un líquido llamado el líquido preseminal. Y lo introdujo lentamente en su pecosa. Él sentía como esas paredes se iban ajustando a su miembro varonil. Y empezó a mecer a Candy en un vaivén. ¡Albert! ¡Albert! ¿Ya? ¡Ah, pero es Candy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Candy! Y fue espectacular. Para mí también, Albert. Pero Candy, espera, cojo mi segundo aire, Candy. Albert se paró de la silla y se fue para la nevera. Porque ese hotel de 23 estrellas sería de todos. O mejor dicho, sería impresionante. 25 estrellas, porque lo habían actualizado. Y le abrió la puerta de la nevera. Y Candy vio que Albert sacó una botella de leche. ¡Ay, no! Este muchacho va a recargar otra vez. Albert se tomó la botella de leche entera. Y quedó súper recargado. Como Matrix recargado. Pequeña, lo que tengo es sed. Es que a los hombres les da mucha sed, Candy. Y cogió su segundo aire y se fue donde la pecosa y le hizo todas las posiciones del Kama Sutra. Habían 73 historias. 73 formas y posiciones. Y todas las hicieron ellos. Cogieron una por una. Y después Albert y Candy se acostaron en la cama. Una cama enchapada en oro. Y las cobijas de piel de camarón. Eso era impresionante. Y también, pues, las cobijas tenían cuero de piel de pantera. Y había muchas guapitulas para comer. También habían perros calientes, hot dogs. Todo lo que ellos quisieron estaba ahí. Palomitas de maíz. Eso era impresionante. O sea, a nosotros no les faltaba nada. Y bueno, entonces Candy... Se acostó Albert con su pecosa en la cama. Y empezaron a dialogar de muchas cosas. Le estaba diciendo, Candy, esto no es todo en la vida, ¿me entendiste? Hay cosas más hermosas que hacer en la vida. Pero sí te quiero decir que quiero que esto lo hagamos nuestra costumbre, Candy. ¿Recuerdas cuando te dije que quería que con piel tú compartieras mis alegrías y mis tristezas, Candy? Entonces, déjame compartir contigo... Mi bella historia de amor, Candy. Quiero que todos los días hagamos esto. Todos los días y todas las noches sin falta, Candy. Así será, Albert. Hasta que la muerte no se pare, pecada. Pequeña pecosa. Así es, Albert. Hasta que la muerte no se pare. Entonces, mañana, a primera hora, Candy. Candy, nos vamos a casar. Porque estoy completamente seguro que te he embarazado, Candy. ¿De verdad, Albert? Sin mi consentimiento ni nada. No, no tienen de qué preocuparte, Candy. El hijo ya tiene la universidad garantizada. Y tiene... Casa, carro y beca. Pero ni siquiera ha nacido, Albert. No importa, Candy. Ya todo se lo garantizo. A nuestro pequeño Bert. O... Bueno. Si sale niña, le vamos a llamar... Blanca. Así. Como White. De Candice White. De Blanca. Vamos a ponerle Blanca... Blanca... Annie Blanca. Como tu hermana Annie. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, Albert. Y si nos llamara Bert, Bert, Bersony. Como Anthony. Pero Bert... Oh, pues si tú quieres, Candy. Bueno, Albert. Y se abrazaron en una danza de amor. Y esa noche... Habían visto muchas películas de Netflix. Y Albert dijo... Dios mío, aquí en Netflix no hay nada. Es una plataforma que, mejor dicho, eso es un engaño. Es que la verdad, uno paga una mensualidad y esta vaina es una... Albert, no comentes tus cosas personales sobre Netflix. Prefiero ver YouTube. Voy a ponerme a escuchar los audiolibros del Príncipe de la Colina. Me fascinan. Es que ese hombre es tan talentoso. Ese hombre es tan... Tan abrumador. Ese hombre es lo máximo. Es espectacular. No solamente porque tiene una voz encantadora, sino porque tiene talento. Tiene virtud. Tiene jocosidad. El Príncipe de la Colina es Deymar en YouTube. Lo voy a ver inmediatamente. Lo voy a digitar. Y lo voy a escuchar. Me gustan mucho sus historias. Me hace reír mucho. Está bien, Albert. ¿Me puedes poner el otro auricular en la oreja para también escuchar la historia? No, Candy. Me gusta escucharlo con las dos. Me gusta que sea estéreo. Te voy a prestar otro celular que tengo aquí en la mano para que tú lo escuches también por tu cuenta. Si somos tú y yo, por aparte, escuchando las historias de ese gran Príncipe hermoso. Tan maravilloso que me gusta mucho escucharlo porque, mejor dicho, no, yo no es que sea gay, pero es que ese hombre es tan papazote que es un atractivo ideal. O sea, es que me encantan sus historias. Es que yo por eso vuelvo. Albert, ¿te estás decidiendo demasiado con él? Eh, sí, sí. Ja, ja, ja. Y al día siguiente se casaron ellos dos. Comieron muchas perdices. Y fueron al cine. Y ellos se podían salir a la calle porque en ese momento no había ninguna especie de epidemia ni de nada inusual. Así que fueron los más felices del planeta Tierra. Y siguieron esperando a ver qué les deparaba el destino. Hasta que su hijo nació. Y fue un varoncito y le pusieron el pequeño Bert. Bertsoni. Anthony y Bert. Bert, Anthon. Bertsoni. 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 Y lo criaron con mucho amor. Y su magnate. Fue feliz con su pecosa. Por toda la eternidad.